Bueno, Bernardo, hasta luego. Gracias. Y estamos en contacto con Ricardo Diablo, habíamos presentado antes, de CAME, para hablar sobre el impuesto que va a implementar la Ciudad de Buenos Aires sobre las tarjetas de crédito. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes nuevamente. Bien, Ricardo. A ver, la primera reflexión, ¿qué opina CAME sobre este impuesto que va a llevar adelante la Ciudad de Buenos Aires sobre las tarjetas? Bueno, ya lo anticipó nuestro presidente, Gerardo Díaz Beltrán, en distintas comunicaciones y nuestro comunicado oficial, que rechazamos firmemente este nuevo impuesto que se quiere imponer en la ciudad al consumo sobre tarjeta de crédito, que evidentemente fue enviado para el presupuesto 2021. Creemos que es un golpe duro más a la posibilidad de consumo en un momento muy difícil, por eso lo vemos un tanto irracional. ¿Cuánto cambia la situación en lo que tiene que ver con los consumos de tarjetas de crédito, para que la gente lo tenga claro? ¿Cuánto más va a estar pagando? El 1.2% sobre el consumo de tarjetas de crédito que con tarjetas de la capital, por supuesto, de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros decimos, como somos una entidad global, donde estamos de punta a punta del país, en este caso acompañando a la entidad que tiene firme representación en la ciudad, pero que la problemática es que esto es un condimento más a la gran cantidad de otros condimentos de impuestos que se han inventado en los últimos tiempos y que agravan la situación del consumo. ¿Y esto puede afectar el consumo de los próximos meses? ¿Están haciendo algún tipo de análisis de cara a los próximos 3 o 4 meses, por ejemplo? Lo que ocurre es que nosotros ya veníamos con complicaciones en el consumo. Todos los números dan que hay hasta 40, 45% de caída en el consumo. Hay lugares donde no se llega a vender más del 35% de lo que se vendía anteriormente. Esto es producto de la falta del poder adquisitivo y se acreciente a los últimos tiempos porque estamos viendo fuertes aumentos en los distintos sectores. Nosotros no somos los formadores de precios porque nuestros representados son pymes que tienen que soportar esa situación. Y bueno, en virtud de eso, sumarle un 1.2% al consumo con tarjeta de crédito es un peso más, una carga más que deprime el consumo. Ricardo, y aparte la inflación por delante, también lo que tiene que ver con los costos que se vienen y que pueden llevar a mucha gente a consumir un poco menos. ¿Son algunas cuestiones que están contemplando? Totalmente. Nosotros en el mes anterior ya habíamos marcado una caída importante del consumo y hasta en el consumo de indispensables que tienen que ver con los supermercados y otros servicios. Así que imaginémonos en las cuestiones que son más sustituables o no de presidencia de interés inmediato. Amalia, tenés una consulta, ¿no? Sí, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, Amalia. Muy buenas tardes. En distintas provincias como Tucumán, Mendoza, allá se incluye hace un tiempo largo el impuesto a los sellos de las tarjetas de crédito. Mi pregunta es si aquí en Buenos Aires las entidades bancarias van a asumir ese costo o lógicamente no, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? Entendemos que no, porque si sí fuera, bueno, es otro tema que no nos compete, pero nos compete en este caso porque sabemos cuál es la idea, la iniciativa, por eso salimos a cuestionar firmemente esta iniciativa y acompañar a la institución local en beneficio de los ciudadanos y consumidores de Buenos Aires. Y otro tema importante para que los usuarios sepan. Muchas veces se pone un impuesto, o estuvo mucho tiempo, un impuesto a las tarjetas de débito. Si pagas con efectivo, es tanto. Si pagas con débito, tanto. Me interesa hacer esta aclaración y esta diferenciación, a pesar de la coyuntura que tiene que ver con la coparticipación y esta quita de este porcentaje que le ha hecho el Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero fuera de eso, sería importante aclararle también, no solamente a la gente, al consumidor, sino también a las pymes o a los pequeños comercios que cobran un impuesto extra o que cobran un porcentaje de más si pagas con débito y no pagas en efectivo. Una cosa es hacer un descuento con efectivo y otra cosa es, es lo mismo prácticamente. Sí, en realidad tiene y debe ser lo mismo. Independientemente de que, por supuesto, él tiene un costo el uso del débito y el banco también le cobra al usuario, que en este caso es el comerciante, independientemente de tener ya su cuenta corriente y sus gastos fijos, un porcentual por el uso del débito. Pero esto no debería influir y debe ser como corresponde el igual precio descontado que con tarjeta de crédito. Ricardo, ¿puede haber algún tipo de judicialización desde CAME a la medida del Gobierno de la Ciudad cuando se implemente? No, no le puedo adelantar esto porque esto es preliminar, es el primer informe. Por supuesto, tenemos que saber hasta dónde llega esto y acompañaremos sin duda alguna a nuestra institución local de Buenos Aires en las decisiones que quiera tomar para que lo acompañemos. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue Ricardo Díaz, vicepresidente de CAME, en uno de los temas importantes, pero han pasado muchas cosas, decíamos, durante el fin de semana y una muy repudiable que tuvo que ver con un escrache a Facundo Suárez Lastra, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, por Juntos por el Cambio, que está conectado para hablar con nosotros. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Gracias.